Bienvenido a Argentina, bienvenido país, ahí es lunes 16 de mayo y hoy en Cacho Rubio, se acaba de cruzar por cámara, trajo el tape, perfecto, amigos, yo soy Wilson Sampalonga y esto es Naughty Gumpy, a ver los que chiflan en el fondo, vengan acá a chiflar, ustedes imbéciles, cuando digo imbéciles quiero decir imbéciles, y ahora todas las imágenes exclusivas de ayer del Martín Fierro, de acá me están llamando pero no hay nadie, no sé, a ver, hola, qué tal, quién es? José Otábex, la mesa de la Chipolitaque, cómo la admiro a la Chipolitaque, lo más grande que hay, José, lo felicito, José, sí, Vicky se fue y me dejó acá arriba de la silla, no me puedo bajar, tengo vértigo, bájeme, don Cacho, hay más Martín Fierro, pero ahora Horacio Paganini, hola, ¿qué? Horacio, no, que me manda mensaje de texto, yo soy de otra época, yo soy de la época de la paloma mensajera, antes vos querías mandar un mensaje, mandabas una paloma y cuando volvía la paloma a tu casa con el doble tilde azul, ahí es que te había leído el mensaje, se terminó, se terminó, listo, y chao Pineda, ¿qué dice todo el bullying? El bullying, el bullying, el bullying, se dice, el bullying, el bullying de la casa, el bullying de la casa, ¿eh? Y qué lindo es tener en nuestro estudio una de las personas más queridas del ambiente, más queridas del país, Carmen, hola Carmen. Hola Wilson, acá cocinando, hirviendo. ¿Y qué estás cocinando? El conejito de Barbie. Hola pompón, ¿te extrañás a mamá? ¿Sabés qué sería una buena idea? Que cocines en la temporada de verano. ¡Ay, qué buena idea! Así este verano voy a ser conejísimo. Gracias, Carmen. Y una de las grandes ausencias de ayer en el martipierro fue la señora Susana Jiménez. Su mesa está intacta, veámosla. ¿Cuándo llega Susana? Se fue a todos, no quedó nadie. ¿Viene Susana? Ahora sí, Carmen. Ven. ¡Ay, los ojitos! ¡Hola! Los pongo juntitos. ¡Uy, qué rico! ¿Y qué opina de esto la hija de Mariano Martínez? Divina la nena. Pero ahora sí, estamos con uno de los ganadores de anoche, Martín Fierro, adelante, el móvil. Buenas. Pero no ganó nada él, ¿eh? Bueno, pero ganó sin codificar, que es el programa donde estoy yo. Mi granado también está sin codificar. Sí, sin codificar, pero vos no, mi amor, ¿eh? ¡Genio! Este es un genio, mi amigo, un genio. Este, vamos, vamos para allá. Vení que está. Ahora sí, estamos con alguien en el móvil que el 25 o el 26 va a estar en el Gran Rex, una estrella, mega estrella internacional. ¡Valeria Lynch! ¡Hola, Valeria! Hola, Wilson, ¿cómo estás? Valeria es uno de los agudos más importantes del país. ¿Podés cantar algo en agudo o bien agudo? Sí, 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 cómo no. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Y más agudo podés un poquitito. Sí, sí, cómo no. Señor amante, ¿quién me ha arrastrado en cárcel acta? No, más, más. Puede más, puede más, puede más. Mentira, tu vida siempre así. Rompiste una cámara, Valeria. Yo no rompí nada, ¿no? ¿Paga ella? ¿3.000 dólares? ¿3.000 dólares? ¡Pero, por favor! Valeria, eh... ¿Cómo está Fede? Fede, 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 Fede. Eh, tranquila, Carmen. Carmen. Esta, 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 no, 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 esta, esta era para otra cosa. Esta noche tengo fiesta. Epa, ¿cómo anda, eh? Esta noche termina bien. Y ahora sí vamos al móvil donde ayer se hizo la gran fiesta de los Martín Fierro. Adelante, Robertito, un esmode. Hola, Wilson, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí, estoy acá en la entrega de los Martín Fierro, que se va a hacer en el Hotel Milton. Ya estoy acá en Las Toninas. Frío un poco en Las Toninas. El Hilton, Robertito. Hilton. Ah, Hilton. En Capital. Ay, yo entendí Milton. Te dije, mira, Las Toninas, rarísimo. Voy para allá, ¿cómo te va? Toninas. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo. Ahí estuvo soleado con mucho frío. ¿Cómo estará mañana? Vamos a verlo, Enrique. Enrique, ¿cómo está mañana martes el clima? Bueno, a la mañana va a haber unas heladas matinales. Pero una helada, una helada, helada. Se va a escarchar toda la luna de julio. Va a poder pelar de los chistes y hacer culpacín hasta el bajo. Es una helada, helada. Es helada. Aparte, a la tarde, chubasco sorpresivo. Y como sorpresivo, una sorpresa de mierda. ¿No te ríos la verdad? Abrí la puerta y quedé un traje en boca. Eso es una sorpresa un poco más difícil. ¿Verdad? Es un chubasco de... Y a la noche va a haber un pasaje de aire frío que te va a venir por la raja de los chistes y te va a escarchar hasta la ropa. Sí, pero un pasaje de aire frío como van a quedar los chistes así y te va a perder Robocop. ¿Eh? Él escribe al tiempo. ¿Qué es más? ¡Andate a la chiste que es tu madre! Nos vemos mañana martes en Naughty Camping. Hasta mañana. ¡Gracias!